La mañana del martes, simpatizantes del alcalde de Chichicastenango, Sebastián Sean Cortés, se enfrentaron a unos 150 opositores que se reunieron frente a la alcaldía para demandar la renuncia del edil. El hecho que generó saqueos en los establecimientos municipales, cinco pobladores heridos y cuatro detenidos, se dio a raíz de acusaciones emitidas por líderes comunales por la supuesta malversación de 15 millones de quetzales, destinados a obras para los 46 cantones de ese municipio. Telemaco Pérez, director de la Policía Nacional Civil, informó a Emisoras Unidas que más de 110 agentes acudieron al lugar para resguardar el Palacio Municipal. No es la primera vez que el conflicto del alcalde con sus opositores enfrenta al municipio.